¿Qué es el Papuche Ragonesi? Bueno, lo vamos a rememorar y hacer algo en honor a alguien que fue un fundador y que le hizo tanto por el rugby en la zona. Y hasta ahora se le brindó invitación a los cinco clubes de la Unión. Hasta ahora los cinco clubes están en franca preparación como nosotros, con una pretemporada. Gratamente la mayoría de los clubes tiene un buen número de jugadores, entonces eso nos va a permitir afrontar por ahí con primera y intermedia. Bueno, estamos viendo, pero sí, hasta ahora creo yo, o sea, es como todo, seguramente la semana que viene nos van a confirmar, pero esperamos a los cinco clubes de la zona. Principalmente, bueno, para los clubes vamos a armar cinco burbujas, cosa que cada club tenga un lugar donde enmarcarse dentro del club y cerca de la cancha, y luego, bueno, tenemos un máximo de 300 personas, que la idea también es como marcar, como para que las familias de los distintos clubes, más allá de que no haya todos juntos, pero que en una determinada zona puedan estar tranquilos, y bueno, respetando distancias, no compartiendo el mate, bueno, cosas que uno habitualmente le gusta hacer dentro de la cancha, pero bueno, la idea es que la gente pueda ir a disfrutar de un día de rugby. Gracias.